este vamos a seguir hoy con el celda nada más denme tantito chance para avisar porque estoy pendejo y lo olvide un ratito estoy checando esto y vamos a probar quiero ver si estoy de una vez en vivo y no sé si hay alguien aquí ya no estoy viendo ahorita la pantalla estoy checando ahorita aportar los comandos así acompáñenme a stream seguimos listo este es sobre el tipo de errores cuando ves una buena producción ay dios ok ya listo solo quiero ver algo perfecto si estamos en vivo este hoy vamos a seguir con el celda y quiero mostrarles algo muy bonito quiero mostrarles algo muy bonito todavía no ha llegado nadie pero ni pedo tengo que comprarme otros audífonos porque esos ya no más les sirven de un lado ya tenemos las tres piedras espirituales el día de la semana pasada conseguimos la última piedra espiritual y ahorita nos regresaron para la casa ahorita tenemos que regresar irule estaría bien checar las máscaras no estaría mal checar las máscaras ok creo que esta va a ser nuestra primera prioridad quiero que llegue alguien para mostrarle el proyecto de ayer porque ayer ayer conseguimos nuestra tercera botella tenemos ya la leche long long este si atrapé si atrapé bien a los cucos entonces este pues nada más era era cuestión de hacerlo bien o sea y mi error es que lo estaba haciendo mal este jeje no ay que paso navi quieres que le marque a Saria? rioni celeste de tierra espirituales volvamos al casillo de lule ¿a donde crees que voy? debería marcarle a Saria voy a marcar la Saria canse de que boca o o canse de que boca o no o o o o o a Tanana, Saria, ¿dónde estás? Te pago un muro. Pero ven aquí. ¿No se ve el chat? Ok, permíteme tantito. No, 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 no sé qué pasa. A ver, si me paso aquí. ¿Puedes hablar en el chat para probar nada más? Es que veo aquí el chat, pero no veo el chat aquí en vivo. No sé qué pasa. Sí, sí quiero hablar con Saria. Axel, soy Saria. ¿Puedes escucharme? Sí. Axel, no sé qué es esto. Tengo una sensación de temor. El castillo, sí. Algo mal estás escribiendo en el castillo. ¡Saria, yo te protegeré! Es un puto cuento de nunca ca... ¡Ay! ¡Uy! Soy la hostia, tío. ¡Ah, joder! Saria, don Tass. Te pago el Uber. Es horrible. Tengo que cambiar de audífono. Hasta nada más estoy escuchando en un solo lado. La canción de... ¡Ah, sí es cierto! ¿Cómo era? ¡Ah, ya! ¡No, no, 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 no! ¡Se está acabando la batería de esto! ¡Ahí está! ¡Ah, no sé qué está pasando con lo del chat aquí en la conversación! ¡No te voy a checarlo! ¡Ahí está! Tenemos cinemática, baby. ¡Ahí está! Ahorita arreglo lo del chat. Ahorita arreglo lo del chat. Porque no sé exactamente qué es. Entonces, igual lo que voy a hacer es quitarlo y volverlo a poner. De hecho... No, no puedo. No puedo, no puedo. Necesito una pantallita más pequeña aquí, ¿eh? Otra pantallita más pequeña para poder trabajar. ¡Ah, me atropellan! ¡No, no lo matamos! ¡Régrésate! ¡Ah, a ver si con la piedra lo mata! ¡Ah, a ver si con la piedra lo mata! ¡Oh, no! ¡Un negro! ¿Se ha de spawner? ¡Ah! ¡Oh, la perdí! ¡Tú! ¡Ven aquí, pequeño insecto! ¡Ah! ¡Navi, te hablan! ¡Debes haber visto al caballo blanco que acabó de pasar! ¡En qué dirección fue! ¡Contéstame! ¡Ah! Este... ¡Disculpe! ¡Yo no hablo español! ¡Así que crees que puedes protegirlas de mí! ¡Tienes agallas de nano! Eh, yo no dije eso! Eh, 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 esto que tengo aquí no es una espada. Le juro que es para untar pan. Eh, es para mantequilla. ¡Ah, Lin! ¿Qué haces? Mira, es más, mira, se lo muestro. Le pago para un pan. ¿Quieres un trozo de mí? ¡No! ¡Oh! Ya dije que iré un trozo de pan. ¡Vaya gracia! ¡Me gusta todito! ¡Joder! ¡Mala idea de vos! ¡Joder, negro! Este... ¡Hola, Toxicot! Este... ¡Ahorita es porque tengo estas tres series! Sí juego otros juegos, pero tengo la serie del lunes, la serie del martes y la serie del miércoles. Entonces, eh, los viernes ya nos acabamos el juego de, este... Este... Pero... Soy Gano Odor y pronto volveré al mundo. Ahorita sí, corta, sí, como tanto. Deja que habra la cinemática. Ok. Este... Luego tenemos unas tres series que jugamos ahorita en el canal. Eh, que son nuestros tres juegos. De vez en cuando, entre semana, por ejemplo, el día de mañana, meto uno que otro juego que haya salido, que es un juego cortito para hacer como series cortitas. Este... ¿Qué ha puesto en este hombre? Este... Pero ahorita tratamos de hacerlo como serie para que todo lo... Todos los días de la semana tengamos un... Tengamos como que esa constante de que va a haber Zelda o que va a haber... Este... Por ejemplo, Spiderman o que va a haber... En este caso estamos jugando Resident Evil los viernes. Mañana, por ejemplo, vamos a jugar Grim's Hollow. Que es un juego que descargué ahí de... Joder. Es... De sim... Sí, sí, sí. No, no, no. Estoy bajando. Estaba a la esquina. No manches. Ya tengo la corina. Ya soy mejor que Rango. Axel, puedes oírme. Axel. Ah. Perdón, me bajaron los huevos. Ay, Axel. No estaré más por aquí. Quería esperarte, pero no puedo demorar más tiempo. Al menos puedo dejarte la ocarina y esta melodía, ¿sí? Y esta canción abre mis puertas de mis piernas. No, este, la puerta del tiempo. Ok. Un lado A. Abajo, un lado A. Hola. Aprendiste la canción del tiempo. Aparte porque la verdad es... Voy a aprovechar esto para editar esto rápido. Voy a agregar la key. Joder. Ah, perdón. Me equivoqué. Este, capas. Eh... Casilla de chat. Añadir. Y ahí está. Se supone que ahí ya se tiene que ver el chat. Vamos a probar. No. Ok. No es más. Ah, joder. Eso ya lo teníamos arreglado. Ah, borde, croma, filtro de color. Ah, tibio. Ah, el croma... Ah, perdón. No. Es que eso no le moví nada. Hace más raro que esté fallando. No sé qué pedo. Lo voy a... Lo voy a investigar y ya lo checo para lo siguiente. Las alertas están bien, ¿no? Está raro. ¿Las alertas están bien? Joder, igual están fallando. Ok. Ni pedo. Voy a tener que corregir para la siguiente. Voy a estar checando. Ahora... Ahora, Axel, toca esta melodía frente al altar en el Templo del Tiempo, ¿sí? Debes proteger la Trifuerza. A la verga, güey. ¿Qué pedo? Me tunearon la ocarina, güey. ¿Chingón? ¡Saria, güey! ¡Saria! 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 Me tiraron tu ocarina a esa fea para darme una más verga, güey. Checa, checa, checa. ¿Quieres hablar con Saria, verdad? Eh, sí. ¡Saria, mira! Tengo una ocarina más chida que la que me diste, güey. ¿Qué te parece? ¿Qué? Puede escucharme. ¿Qué? ¿Tocaría ser diferente? ¡Hijo de tu puta madre! ¡La construí con mis propios malos! ¡Era el recuerdo de mi abuela! ¿Qué? ¿Tocaría ser diferente? ¿Ah, estoy practicando mucho? ¡Sí! ¡Te la dio la puta esa! ¡Te la dio la puta esa de Zelda, ¿verdad? ¡Todo se va a la mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me dan miedo! ¡Las putas ollas! ¡Ah! 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 ¡Yo quiero! ¡Putas ollas! ¡Putas ollas! Sí, ahorita voy, ahorita voy. Este, Gerson, checa esto. Tú que estuviste en el stream pasado igual tú tóxico. ¡Ya tengo! ¡La leche de Lon Lon! ¡Ja, ja, ja! Me tomó unos 10 intentos más. Pero así logré conseguirla. ¡Dale! Ah, botón equivocado. ¡Voy a destruir todo! ¡Por cuánto aman! Bueno, ya. Ya descargué mi ira. ¿Por qué no funcionan las... ¿Qué sucedió? Ah, no sé. La que montaba el caballo blanco sujetando a la niña no era la legendaria Sheikah. ¿Por qué no? Eh... ¿Sí? ¡Pajas! 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 ¡Por favor, conse! ¡Por favor, véndeme algo! ¡Por favor, conse! ¡Oh! 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 Sí, 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 ahora voy, ahora voy. Andamos explorando, ahorita estamos, estamos tranquilos de S.H.I.E.L.D. No, no. Ok. ¡Oh! ¡Bombas! ¡Cool! El tipo que muta por caballo, no creo que tu hija, no fue el toque de un rado, leí perdido de la pared de la silla. Ah, ¿pueden explicarme por qué? ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Ya me mareé! ¡No podemos dejar de girar! ¡Eres tan... ¡Bombas! ¡Bombas! ¡Guapo! ¡Justo con el rey de Erule! Oye, es cierto, ¿eh? En este juego no aparece el rey de Erule. Mi precioso cachorro puede correr más rápido que en tres calles de Erule. Pero la princesa es el de la que montaba ese caballo. Ok. Veo que no tiene nada interesante que decir. Así que... Ok. Este es el templo del tiempo. Así que aquí vamos a ir más tarde. Aquí es a donde tenemos que ir, realmente. Algo ha pasado en el castillo, chico. Mejor hacer cuidados. Mira, 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 como bailo solamente el hago así, porque tengo toto si estamos hablando de mí. Puede que quizá haya visto una niña muy linda, sí. Quise poder ir al castillo, quién sabe, sí. Vaya rima de mierda. Tengo la sensación de que algo terrible va a ocurrir. Me empiezan a doler las rodillas y eso quiere decir que va a llover. También no tengo la sensación de la lluvia, así que... Ok. Tenemos que infiltrar el castillo, pero hacia la derecha, dices. Link, por favor. No puede ser de noche. Oh, sí. Sí. Ah... Canción de Saria... Canción del Sol. Sí, sí, sí. Ah... A un lado, abajo, arriba... Ok. Me encanta. Es como que desbloquea un celular. Está chido. Huevos. ¡Muere! 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 Asesinaste a la fauna local. Ok. Entonces, me dices que tenemos que ir por acá hacia el castillo, ¿no? O nada más era eso. Nada más era la escultura. Como si nos fuéramos a infiltrar, pero hacia la derecha. Link, link, por favor. Ah... 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 Ok, ok. Ya vi, ya vi, ya vi. Estoy completamente seguro que no van a detectar esta bomba que va a explotar en este momento. ¡A lo que va a explotar! ¡A lo que va a explotar! Ok, vamos. ¿Otra vez, Farore? ¿Eh? Ah... Ah... Arrullo es él. ¡Ojo, jo, jo! ¡Aaah! ¡Otra vez tú! ¡Otra vez tú! ¡Otra vez tú! ¡Otra vez tú! ¿Por qué siempre te encuentro en un agujero oscuro? ¿Por qué entraste a mi agujero oscuro? ¡Noooo! Bienvenido, Axel. Soy la granada de la magia. Te daré un poder mágico. Tómalo, por favor. ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡El fuego de Farore! ¡El fuego de Dean! ¡Perdón! ¡Fuego de Dean! ¡Fuego de Dean! ¡El fuego de Dean! ¡El viento de Farore! ¡Cuál! ¿Cuándo estés cansado de fumarte? ¡Ven a visitarme! ¡No! ¡No me gusta! ¡Yo estoy muy chico para eso! ¡Mamá! ¡No tengo mamá! ¡Soy huérfano! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Dios! Este... Necesito salir de aquí. ¿Me descubren, por favor? ¡Gracias! ¡Gracias! Este... ¿Hay algo más que hacer? ¡Ah! ¡Vamos con las máscaras felices! Vamos con las máscaras felices para ver si hay máscaras nuevas. Pero es que no sé a quién tengo que entregarle esta máscara. ¡Buscamos gente de medio tiempo! ¡El duro no te liga! ¡Yo soy el tiempo! ¡Oh! ¡Era por un chiste de mierda! Así que... No es como que... ¡Oh, Romeo! ¡Romeo! ¡Romeo! ¿Dónde estás que no te veo? ¡Jeje! ¡Ah! Parece... Parece... Es que el amanecer Tarda una eternidad en venir. No sabes cuándo viene... Pero sí cuándo se viene. ¡Ey! Hay un perro que te da... Da una pieza de corazón. ¿Ese? ¿Ese? ¡Santa! ¡Santa madre! ¡Son un chingo! ¡Pero no lo puedo agarrar! Eh... Niños, no deberían andar para el pueblo de noche. Te vas a dejar de amanecer. Ok. Ah, ok. Lo mismo. Ajá, ajá, ajá. ¡Oh, por Dios! ¡Ya! ¡No podemos! ¡Tenemos! ¡Fiebre del baile! ¡No podemos parar de bailar! ¡Por favor, ayúdenos! ¡Hemos estado aquí por días! ¡Ja, ja, ja! Morirá. Ah... Usa la espada cuando te ladra y se gira. Ok. Al callejón opuesto. Este es el templo del tiempo, pero... ¿Qué otro callejón? ¿Aquí hay nirule o fuera nirule? ¡Ah, chico! ¡Oh! ¡Oh! He jugado este juego por bastante tiempo y es la primera vez que encuentro este callejón. ¡Oh, sí, baby! Suscríbete! Suscríbete y dale like si quieres suscríbete y dale like si... Suscríbete Y dale a like si quieres Suscríbete Bomiųs Mi trapita Ni no ni Ni no ni ... Vale la pena Las Bomiųs son chidas Caja Destrucción Masiva de No pasa nada Se hizo el dinero para gastarse De puta madre Es probable que no haya nada Pero Ahí está A huevo No veo No veo a mi cachorro Necesito que llames a tu gerente Pero yo no Ok Permíteme ¿Qué pasó? Ah ¿Sí? Nada más que vas a pasar Al frente del stream Este Va a pasar Tadito mi hermana Nada más ahorita A buscar algo Es ahorita ¡Ve perro! Perro Pásale ¡Ve güey! Sí 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 Ya me caré Ver Perro de Tú no Ve Joder 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 Me atacó un perro callejero ¡No! 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 ¡Oh! Aquí no hay nada Aquí no hay nada Ok Aquí es el boliche Bonshu Pero Ahorita lo vamos a hacer Ahorita después Ok Perrito Ven para acá Ven ¿Me sigues? ¡Vientos! Perrito Ese juego Es la hostia Este juego es genial Pero Obviamente Es una jalada No lo vamos a jugar aquí Es el juego Es Eduardo Ahí está Güey El perro ¡Richard! ¡Ese es mi pequeño Richard! ¡Gracias! ¡Gracias! Te daré esto como recompensa ¡Toma! ¡Parte de mi corazón! ¡Señora! ¡No tenía que hacer eso! ¡Es mi Richard! Ok 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 Lástima Ahora lo rodeo ¡No hay pedo! Este ¿Hacemos el boliche Bonshu? Será divertido ¡Oh! Eres el Chico del bosque Por fin Te encuentro Tengo Algo Que Decirte Ganondorf El rey De las ladronas Gerudo Traicionó A nuestro rey La niñera De Zelda Iva Presintió El peligro Escapó Del castillo Con nuestra princesa Intenté evitar Que los hombres De Ganondorf Nos persiguieran Pero La princesa Estaba esperando Al chico del bosque Que eres tú Quería darte algo A ese chico Si lo recibiste La princesa Correpe Al tempo Del Tiempo Si me viene A seguir El pobre perro Güey Huevos Parece Parece extraño Que jorías De perros Por las calles De noche ¿No te parece Extraño? Ah Un poco Si yo Los Slippere Por qué ¿Por qué me lanzas? Voy a hacer la cabeza Porque es divertido Mira, mira, mira Huevos Ah, fallé Esta es una referencia A Link to the past ¿No? Me parece Me parece Más extraño Que no te digan Nada Si, ¿no? Este es el vato Que te entrega Las cosas En Link to the past Entonces Bumchu O Skull Kid ¿Qué hacemos primero? Bueno, yo diría Que Skull Kid Porque es Donde está Más lejos Este Ya que O sea Bumchu Está aquí O sea Podemos regresar Antes de hacerlo Del Templo del Tiempo Vamos Vamos con el Skull Ah Joder Ah 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 Joder Ahí está Sabía que me iba a acordar A huevo Sí, sí, sí Ok Entonces tenemos que ir A los campos perdidos No tiene tanto rango Viste Ay, Dios Pues Vámonos Tranquilitos Ah Horas Hacia acá Regresa a casa Ahora ¿Dónde está ese Skull Kid? Los bosques perdidos Están acá arriba No Esa es otra cosa Hay Un puto mosquito Que está chingándome La pichi Verga Este es como que El camino para llegar Al escondite Este es Aria Ah, no Para el espada Ajá Es ahí arriba, ¿no? ¿De dónde es ahí arriba? Ok Perfecto Ya recibí confirmación De que es ahí arriba ¿Desde cuándo se habrá desconfigurado Lo de los comentarios? Porque también se desconfiguró Lo de los seguidores Y eso sí no está chido Voy, 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 voy Entonces que me Se siente raro No tener esto O sea Lo voy a volver a agregar Alertas de Twitch Añadir Aquí arriba Aquí arriba Sí, aquí arriba Y Casilla de chat Aquí abajo Vamos a comprobar Un poquito No, joder Ni pedo Que munga Que munga No sé qué pasó No sé qué pasó Se desconfiguró muy feo Sí, ya estoy aquí Ya estoy aquí En los bosques perdidos Oh Sí 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 Creo que lo espante Creo que lo espante Ya no se espantaría cuando Hola, hola Bomba Oh Oh Quiero hablar contigo Voy Tengo que Rediciar esto Qué tan difícil es hacerse Amigo de un Oh Oh ¡Ah! 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 ¡Conocen la canción de Saria! ¡Debemos ser amigos! ¡Toma esto! ¡Oh! ¡Oh, yeah! No... No era lo que esperaba, pero me siento satisfecho Hola, ¿crees que mi cara es fea? Eso es lo que no es muy usual Sí, 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 es lo que voy a hacer Jejeje, bajo esa máscara no eres un niño Gokiri Qué máscara, si no soy la que tienes Jejeje, me gusta, puede hacerme parecer un poco más rudo Hey, ¿por qué no me la das? Ok ¡Yujú! La llevaré pues todo el tiempo ¡Oh, no! Perdí su dinero con el trato ¡Hijo de puta! Vuelve la tienda y paga Las va a interrumpir problemas con la diferencia Pues sí, ¿ya qué? ¡Este cabrón! ¡Este cabrón es Mayora! ¡Este cabrón es Mayora! ¡Fuck, güey! ¡Este cabrón es Mayora! ¡Oh! Que nunca más voy a volver a ver esas pinches plantas, pero... ¿O,ittén? ¡Este cabrón es Mayora! Me he ido ¿Por qué tenías que explotarme la cara? Mira, estoy todo hecho mierda Ya estabas así No, cállate Pero es el más fácil, tu avento no te permite Llevar más baras de cú Pero si te costará 40 rupias Ah, ya, entonces me voy Todavía me explotan la cara ¿Aquí ya no hay más? Creo que no Con los bichos es que saca las plantas, ¿no? Aparte no tengo bichos, sinceramente Ah, quiero hablar con él ¡No! ¿Puedes dejar de...? Ok, voy a cambiar Esto Ah, ¿derecho? O sea, aquí También puedes usar bichos Antes de salir, ve derecho ¿Para acá? Ah, ya Esto va a ser una batalla de nunca acabar Y no quiero cambiar el número Que nadie Vamos a ver dentro del tiempo Ya sé, nadie Ya sé Quiero hablar con él Mis colegas Quieren esta máscara Oh, ok Oh, Tyrelli Oh, fuck Ah, qué puto hype Ah, es De camino afuera Ok ¿Derecho? Pero ¿Aquí derecho solo salgo? Ah, la derecha Es que dijiste derecho Es Ok, derecha Es acá Ah, ya Ah, ya Genial Eres estupendo Has hecho tres tiros perfectos Tengo que darte un buen regalo Por ser una maravillosa persona Toma eso Ay, me los escupió en la cara Ah, you Obtienes bolsa de semillas de eco Ok Bien, ahí está Ok Pues nos vamos De regreso Chegamos otra máscara Estaría bien Que él fuera de máscaras Zarya quería verte Y las encont... Ah, perdón Este Zarya quería... Zarya quería verte ¿Ya las has encontrado? Ah Eh Siempre le marco Y le digo un task Pero Nunca quiere que le pague el lugar ¿Cómo se hace? Bueno Ok Vamos a por otra máscara Puta Ya pensé que iba a ganar dinero con esto Es difícil tener tu pyme Ah Es que el truco Es Para Para generar esto Es que tienes que meter a tres amigos Cada quien vende Vende la máscara Que tú compraste Y así Después de un tiempo Ah Canción del sol Ya Sí, sí, sí Canción del sol Ahí está Es de 10 hijos de puta Me gustaría Me gustaría que fuera como en Minecraft Y empezaran a quemar estas cosas Yo soy Cronos El tiempo lo controlo No Vamos 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 Me siento muy feliz Solo por ver Solo por haber visto A Al Skull Kid Adoro Mayora's Mask Adoro Mayora's Mask O sea, igual me gusta mucho Corina Por lo que estoy jugando, pero Es que es Mayora Oh, genial Oh, genial La vendiste Por favor, págame 20 rupias por la máscara en la negra Ay, gracias Máscara de terror Oh, sí, 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 sí Ok, esta Esta sí sé dónde va Esta va en el cementerio Es el niño Sí, es el niño Que le gusta Que quiere ser como Dan P ¡Estos! Igual en este árbol es No creo, pero No se le niega a nadie, pero Ok Ok Villa cacarito Oh, esa es la máscara de la que todos hablan Parece un poco extraña Pensé que os iba a espantar Ay, qué sueño ¡Pollo! ¿Estás por acá o...? No, hacia acá está la villa No, hacia acá está la villa corón Ahí se mete Me sobra un bote Me sobra un bote Me sobra un bote ¡Oh! ¡Oh! Debo en el cementerio ahorita de noche Porque hay unas escúltulas que no pude hacerles nada Porque no tenía el Pendeja Eres la peor granjera del mundo, ¿sabes? Ah, porque no tenía el boomerang ¡Ya! ¡Es Ampe! ¡El sepultorero! ¿Qué? ¡No! ¡Y solo la máscara! ¡Optomus es diferente de esa máscara que el que obtengo de Ampe! ¿Me darías esa máscara a mí? Sí ¿Con qué? ¿Con esta máscara ser cómoda Ampe? Aquí tienes mi dinero ¡Guau! ¿Vendiste la máscara a 30 rupias? ¡A su precio! ¡Y él ni siquiera le importó pagar! Vamos a la tienda de máscaras a pagar 30 rupias a su precio ¡Joder! Ok, ¿dónde Estaban Esas escúltulas que no podía alcanzar No recuerdo No recuerdo Lo hacemos Si no 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 Eh Aparte Es medio complicado Moverse sin apona Así que Ay Qué bonito Ser un gorón Y poderte mover Por todos lados Tan rápido Es Tengo muchísimas ganas de jugar mayoras más No lo voy a jugar de inmediato Porque sería como Que Es Mucha emoción Para pocos huevos Realmente la siguiente Zelda que quiero jugar es el Link to the Paz Nunca he jugado el Link to the Paz Así que sería un buen juego para seguir Después podría ser el Wind Waker Y ahora sí De ahí me llora Realmente Después de este Cualquier es bueno Vamos por otra máscara Bien Y checar Qué es lo que yo tengo que hacer Ok Y llegamos Oh Sí 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 Las bunny hoods Ok Estas Sí Las quiero No No mames No me digas eso Total que ni quería No 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 Aquí hay tres huecos Una inscripción El que posee las tres piedras espirituales Parece con la oferina del tiempo Y toque la canción del tiempo Eso es lo que es la inscripción Pues Tengo las tres piedras espirituales Ah Ah Ok A un lado A abajo Ok A un lado A abajo A un lado A abajo No Necesito poner las piedras Ah Si No No Este Ah No Todavía no Este Este Ah Me estás Me estás Asco Ok Ah Es porque traigo las orejitas Ya tengo las tres piedras Ya toque la canción del tiempo ¿Qué hago? No 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 Ah Qué Qué Trie fuerza No No mames Ok Siempre que no sé qué hacer Siempre que no sé qué hacer Saria dime qué hago ¿Quieres hablar con Saria? Eh, sí por favor Axel soy Saria, ¿puedes escucharme? ¿Qué? Tu ocarina sana diferente Hijo de tu puta barra, si cambiaste mi ocarina Eh, eh, adiós Saria, adiós Ok, creo que Saria no me va a ayudar por un tiempo Sí, ya, ya, ya ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? ¿Qué le estoy cagando? ¿Y si hago el viento de farore? Estoy frente a la El otro parece va a saltar El otro parece va a saltar En mi defensa El otro parece va a saltar Joder link Joder link Joder link ¡Joder link! Joder link ¡Cállate a la mierda! ¡Oh no! ¡Los Illuminatis! ¡Oh yeah! ¡Baby! ¡Yeah! ¡La espada! ¡Maestra! ¡Axel! ¡No hice eso! ¡Oh! ¡La legendaria espada maestra! ¡La legendaria espada! Ahora saca el garrote del tiempo ¡La espada maestra! ¡Ahh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Felicidades Usted ha sacado la espada de la piedra A usted es el nuevo merecido rey ¿Qué? ¿Ok? ¡Soy el rey de Hyrule! Como pensé Tú tenías las llaves de la puerta del tiempo Pegué hasta las puertas del reino sagrado Pero ¿Cómo? Este le lo debo a ti, chico ¡Navi! Pero Pero todo el tiempo era de día ¿Cómo un negro se pudo... No, no es cierto Axel Axel Despierta Axel El elegido O sea Bueno, no sé quién es Son unos vejetes Soy Rauru Uno de los antiguos sabios Antiguo sabio porque ahora soy un idiota La época es atrás Nosotros los sabios construimos el tiempo ¿Qué? El templo Ah Para proteger la entrada al reino sagrado Esta es la cámara de los secretos Eso creo que es de los sabios Ah, ok Dentro del tiempo de luz Sí, sí Templo El templo de luz Está situado en el centro del reino sagrado Esta es la última fortaleza contra las fuerzas del mar Madocano Las patas maestras destructoras del mal Que sacaste del pedestal del tiempo Era la llave final hacia el reino sagrado O sea Nos acabas de condenar a la muerte a todos Pero ¡Sólo hice lo que la princesa quería! Sí, la princesa siempre estuvo con Ganondorf Era parte de la rebelión contra su padre Oh Oh Soy importante porque Nintendo me puso más polígonos en la caja Axel No te alarmes Mírate a ti mismo Oh 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 no Espera ¿Cómo? ¿Cómo conseguí mayas? Mira, Axel Eres grande ahora Has crecido Oh Sí, crecí Me están creciendo pelos en lugares que no sabía Sí Mi espada con Kiri se volvió de espada maestra Pronto verán la espada Gorón La espada maestra es una espada sagrada que el mal nunca puede tocar Solo el merecedor del título de héroe del tiempo puede tomar la del pedestal del tiempo Sin embargo, eras muy joven para ser el héroe del tiempo Así que tu espíritu fue sellado aquí por siete años ¿Eso quiere decir que tú me estabas mirando todo el tiempo que estaba durmiendo? No solo mirando Obviamente Y ahora que eres mayor Ya es legal lo que te he hecho No Llegado el momento de que despiertes como el héroe del tiempo Bueno ¿Entiendes tu destino? Sí Pero recuerda Aunque abriste la puerta del tiempo En nombre de la paz Ganondorf El rey gerudo de las ladronas La usó para entrar a este reino sagrado prohibido Así que todo esto es tu culpa ¿Qué culpa de la princesa Zelda? Obtuvo la tribuesa del templo de la luz Y con su poder se ha convertido en el rey del mal O sea Yo entro Y consigo una espada Que me congela por siete años Con la que pude haberlo asesinado Puede que no O sea sí Pero puede hacerle pelea Pero A él le das una trifuerza Que le permite gobernar todo Los tiempos de Dios No, 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 no No me andas con Jotel Por O sea es que quería que se destruya Hyrule ¿verdad? No Su malvado poder fue irradiado Desde los templos Hyrule Y en siete cortos años Transformó Hyrule en un mundo de monstruos Todo es tu culpa Es su culpa Es decir Esta cámara de sabios Pero aún hay esperanza El poder de los sabios perdura Cuando el poder de todos los sabios se ha despertado Los sellos de los sabios Contendrán todo ese poder en el vacío El reino Yo Rauru Soy uno de los sabios Tu poder para luchar junto con el de los sabios Te hacen el héroe del tiempo Ya hablé que todos somos sabios Sí El héroe del tiempo elegido por la espada maestra Mantén mi espíritu contigo Y encuentra el poder de los rosarios Y añádenlo al tuyo Alaben todos a señor No Nadie hizo nada porque el ejército dirle su chiste ¿Cierto? Recibiste me dañan de luz Algo de los sabios De allá de su poder Busca a los otros sabios Y salva a Irule Ok Axel Estamos de vuelta en el tiempo del tiempo ¿Pero han pasado realmente siete años? Parece que ya no podrás usar algunas de las armas que encontraste como niño Eh, ok Volgamos de aquí Eh ¿Por qué un adulto no puso una recuva sortera? Usop le va de puta madre He estado He estado esperando Héroe del tiempo Héroe del tiempo Héroe del tiempo ¿Qué le pasa a tu voz? Le atrapito Ah, esto no sé si lo dice bien Cuando el mal compierne Una voz despertará del reino sagrado Llamará a los destinados a ser sabios Que, 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 perdón Perdón, perdón Es que tengo Estoy mal de la garganta Este, ay Este Llamados a los destinados a ser sabios que moran en los cinco templos O sea Uno de lo De uno Uno en un profundo bosque O sea, pap Uno en una alta montaña Uno bajo Un Bastol Bastolago Eh, seguro que estás bien ¿No quieres una venta? Sí, sí Estoy bien O sea Calmado Yo estoy tranqui Esa Esa forma de hablar Escuchar a otro lado No, no, no No nos conocemos de nada Nada Este Uno dentro de la casa de los Ay, que, que Uno de la casa de los muertos Pa ¿Qué pasamos? A ver Uno de la casa de los muertos ¿Se entiende? Uno dentro de Una diosa de la arena O sea ¿Tengo que entrar a la diosa? ¡Hey! ¡Yay! No funciona así Oh Junto Junto al héroe del tiempo Lo que despertará Atará al mal wey Y regresará la luz De paz al mundo Esta es la Leyenda De los De los templos Transmitida Por mi Gente Los Sheikah Eh Soy Se 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 Veramente te ves como el legendario héroe del tiempo. Ay, espero que no me descubra. Paca. Ah, no, eso es Paca. Si crees en la leyenda, no tienes elección. Debes buscar los cinco templos, güey. O sea, despertar a los cinco sabios. Los cinco sabios. Una sabia te está esperando el tiempo. Al despertar en el templo del bosque. La sabia es una chica que estoy seguro que conoces. ¿Malón? Eh, no. Ah, ¿Ruto? No. ¿Zelda? ¡No soy Zelda! Que diga, este... Eres un pésimo amigo. Debido al maligno poder en el templo, ella no puede oír llamado al despertar del reino sagrado. Desafortunadamente, con el equipo que tienes, no podrás entrar al templo, güey. Pero si crees lo que lo estoy diciendo, deberías dirigirte la pilla a Cacarico. ¿Lo entiendes, Axel? O sea, Paz, entiende... ¿Lo entiendes? Ah, sí. Eres un hombre muy femenino, ¿sabes? O sea, Paz, ¿sabes? Ok. Pasa de eso y ve al rancho. Ok. Lo que el público decida. Yo creo que... Oh, mierda. ¡Puta madre! Me equivoqué, canción. Ah, me equivoqué, canción. No quería tocar eso. ¿Quieres hablar con Saria, verdad? Eh... Eh, sí, José, Saria. Axel, soy Saria, puedes escucharme. Hola, baby. O sea, ¿ya viste que pasé de tener una espada coquiri a una espada maestra? Ay, sí, 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 lo vi. Eh, bien, estás a salvo. Sabía que volvería a oírte. Ah, pero yo quiero escucharte a ti. Quiero oírte a ti, nena. Ay. Este... Estoy en el templo del bosque. Los espíritus del bosque están pidiendo ayuda. Así que vine a ver. Pero está lleno de monstruos. Ayúdame, Axel. Baby. Yo por ti, soy para... Ok. Me dijeron que no vaya hacia Kakariko, sino que... Oh, mierda. Odio estas cosas. No. ¡Fuck! Bueno, creo que ya puedo pasar sin guardias. Este... ¡Ja, ja, ja! ¡Fuck! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Ok. Este pilar no lo puedo mover sin el guante este. Es ese guante chingón. Y... Ok. ¿Escucho una escúltula? ¡Oh, ya la vi! ¡Joder! Ok. No la puedo contener hasta que tenga el long shot. ¡Sí! ¿Qué coño era esto? ¡Oh, no! ¡Es la calavera de un corón, güey! ¡Oh, apenas me di cuenta por el tamaño! ¡Fuck! ¿Sabía que todo el mundo dice que cuando entras a la adolescencia todo se va a la mierda? ¡Pero eso es exagerado! ¿Sí? ¡Oh, no! ¡Wey! ¡Pobrecito! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Eres un jovencito bastante energético! ¡También valiente! ¡Y guapo! ¡Y guapo! Ok. Eh... ¿Tú qué eres? ¿Qué importa? ¡Jejeje! ¡Tu nombre es Axel! ¡Es así! ¡De hecho! ¡No me llamo Lin! ¡Pero hay una mente en mi cabeza que está...! ¡Jeje! ¡No te sorprendas! ¡Puedo leer la mente a las personas! ¡Eh! ¡Entonces creo que están leyendo a la persona que está atrás! ¡No a mí! ¡Sí! ¡Mi vida también como tú! ¡Ay! Voy a llevar otro tipo de negocios! ¿Entiendes? ¡Este! 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 Si, ya voy, ya voy, ya voy Cucos, güey Cucos Link Joder, ahora contigo Que eres un hijo Si, 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 voy a ir pero ando recorriendo primero un poquito Buenos días Oiga, seta, 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 seta Para esa canción No sé Adoro a Malone, pero Por alguna extra razón, algo me dice que aquí es O sea Malone ¿Quieres probar esa espada, maestro? ¡Tú no eres malón! ¡Polla! ¡Ja, ja! ¡Polla! ¡Oh, por Dios! ¡Pero mira estos polígonos! ¡Ja, ja! ¿Qué vamos a decir? Por favor, cuándome el secreto de que canta esta canción ¡Polla mira! Recuerda Ven a mí Ven a mí ¡Polla, puna, 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 sol! ¡Tú conoces la canción de mi madre! A todos les gustaba esa canción A papá hasta al señor Ingo Pero Desde que en Gandalfa apareció El señor Ingo trampó Cami completamente Ingo es su madre Solo recuerdo los buenos tiempos cuando canta esa canción Además A Epona le gusta esa canción Si pudiera tomar ese caballo Le daría un disgusto al señor Ingo ¡Ja, ja, ja, ja! Esa canción nunca la tiró en la primera Siempre la tiró por fallo ¡Ay, buenos días, malón! ¡Qué bien dormí! ¡Ah! ¡Yo no duermo ahí! ¡Oh, no! ¡Polla! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Cómo Luigi va a enviar a Mari? Este talón es un tipo flojo Yo, el trabajador Ingo He gastado mucha energía en este lugar No quiero que extraños como tú Vayan diciendo cosas malas de mí Escucha El Gran Ganondorf reconoció mis obvios talentos Y me dio el rancho a mí Te haré un caballo magnífico Y me ganaré el reconocimiento del Gran Ganondorf Dime, jovencito ¿Quieres montar uno de mis caballos? Rametillas rompias Y podrás montarlo Ok Escuchar ¡Ah! Técnicamente Acércate al caballo Con cuidado Y ponte del lado Presiona A para montarlo Después Cuando ya le hayas dado por culo ¿Qué? Este Una vez Para que corra Y una vez que esté corriendo Presiona Para darle con el látigo Correrá mucho más ¡No le quiero pegar! Cuando quiera saltar una valla Acelera y ve directo a ella Intenta saltarla Desde una posición angulada El caballo no querrá Y no la saltará Cuando el caballo se tenga por completo Presiona Para desmontarla Diviértete Ok ¡Ew! Quería probar los controles Antes de ir por Epona No me va a dar tiempo a hacer nada Pero ¡Yeah! ¡Hey! 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 ¡El tiempo se ha acabado! ¡Ya joder! Solo pagas el tiempo ¡Tienes jugando bastante! Tengo que saltar esta barda, ¿no? Para medias ropas sí podrás montar. ¿Quieres escuchar cómo montar? No. Ok. ¿Estás mejorando? ¿Qué tal una pequeña carrera conmigo? ¿Una vuelta al corral por ese caballo? Oye, hagamos una apuesta, ¿eh? Dice, 50 rupios. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Creo que gané. ¡Gané! ¡Oh, mierda! ¡Qué horror! ¡No! ¡No! ¡Guácala! Ok. ¿Qué? ¡Qué horror! ¡Si el gran Ganondorf descubriera su humillación! ¡Oh! ¡Mamá mía! Oye, ¿tú qué tal otra carrera si tú ganas? ¿Podrás quedarte con él, caballo? ¡No! 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 ¡Ja, ja! ¡No! 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 ¡Vamos, Sepuna! ¡No! 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 ¡Oh! 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 ¡Sí! 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 ¿Qué? ¡Juraría que le gané! ¡Juraría! ¡Sí! Oye, Malón, veo que estás... cuidando la leche. No quieres... ¡No! ¡Oh! ¡Un visitante! Hace mucho... ah, perdón, voy a ser equivocada. ¡Oh! ¡Un visitante! Hace mucho que no tenemos visitas por aquí. ¿De dónde vienes? Desde que Gandalf llegó, la gente del pueblo del castillo se ha ido. Todo está en ruinas y hay monstruos por todos lados. El señor Ingo solo usa el rancho para ganar el favor de Gandalf. Parece que todos se están volviendo malvados. No, pero... Papá fue el rancho por el señor Ingo. ¡Ja, ja, ja! No, es... Es la waifu Malón. No tiene... No debe tener voz norteña. Igual... Igual y a Talon. ¡Ja, ja, ja! No, llora. Es que es waifu Malón. Es que es waifu Malón. No es que es waifu Malón. Escucha... Aaaaaaaah... ¿Cuánto va a costar este chiste? ¿Sesenta, no? Ok Vamos a intentarlo una vez más Y si sale Chingón Si no Jeje Estás enfadado por haber perdido Voy a Estás enfadado por haber perdido Si estás enfadado, ¿qué tal otra carrerita? Apuesta a 50 rupias Carices Ok ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Bien! ¡Joder! Esta me... ¡No! 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 ¡Hijo de puta! Bueno... Creo que es... Un buen momento Para dejar el directo Voy a conseguir rutas Y... Voy a tratar de hacer esto La próxima vez No sé si hacerlo en stream O hacerlo fuera de stream Como hice con lo de los pollos Pero... Ah, ahí voy a ver Pero sí voy a conseguir los suficientes Para mínimo hacer unas 2-3 carreras Pero... Bueno... Deberíamos creer lo que dijo Shake E irnos a Villajacal... ¡Sí! ¡Cállate! Bueno, este... Pues creo que vamos a dejar esto por aquí Este... Estuvo muy chido Sí, guarda, de verdad Creo que sí Este... Estuvo muy padre Pero... Yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí Y... Síganme en mis redes sociales Como son AxelPoolBlogs En... YouTube Facebook es AlejandroDP Eh... Twitter e Instagram son AxelPool1996 Y mi canal de música es AlejandroDP Vayan allá Este... Síganme para que les avise Cuando va a haber nuevo video O cuando va a haber un nuevo stream Y pues... Creo que sería todo Este... Vamos a... Cerrar aquí el stream Voy a tratar de checar Qué pasa aquí con los... Este... Con los comentarios Aquí con esta parte Y... Pues... Yo... Nos vemos el... Mañana Mañana con el Grims Hollow Que vamos a empezar ese juego Este... Se supone que es un juego cortito Así que no creo que haya tanto problema Y el viernes con Resident Evil Así que... Nos vemos Hasta el otro miércoles A los que nada más ven Zelda